Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Collector Cars Argentina. En esta ocasión muy especial tenemos la nueva colección que es la Copa Nini hace poco, que es la de la Copa Mundial del Mundo de las Mujeres. Tenemos 5 sobres para abrir y después tenemos el álbum para hacer la review. Vamos a arrancar con el álbum. Ya como vemos, la tapa nada que ver a la tapita del sobre. Son diferentes. Como vemos acá tenemos todas las selecciones que juegan. Dice oficial la licencia del álbum. Tenemos una jugadora que no sé quién es. Si ustedes saben quién es, déjenmelo en los comentarios. Tenemos el logo de la Copa Mundial. Y tenemos la licencia de Panini que dice impreso en Argentina. Vamos a ver. De tamaño es igual al del Mundial de Rusia. Acá tenemos cómo son las figuritas. Son de este tamaño porque ya he abierto un paquete. Acá tenemos lo que vendría a ser el índice. Acá seguramente serán algunas especiales. Acá son los campeones que salieron en cada año. Acá tenemos la mascota de la Copa Mundial también. Arrancamos con lo que ponen casi siempre acá, que es los estadios y las ciudades. Acá tendremos las ciudades de Francia. Acá también. También otra vez la mascota de esta Copa Mundial. Y arrancamos con el equipo de Francia. Como saben, en todos los álbumes del Mundial, casi siempre vienen dos páginas para cada uno. No es como en la Copa América que vienen tres para cada equipo. Son dos y nada más. Acá tenemos las selecciones que lo conforman. Y tenemos el fixture. Vamos con Corea, Noruega, tenemos Nigeria. Arrancamos con el grupo B. Alemania. Tenemos a China. España. Sudáfrica. Australia, que arranca el grupo C. Italia, Brasil, Jamaica. Arranca el grupo D. Donde está? Argentina, que es Inglaterra. Escocia, Argentina y Japón. Arrancamos con el grupo E, que es Canadá. Camerún. Nueva Zelanda. Holanda. Y arrancamos con el grupo F, que creo que es el último. Tenemos a Estados Unidos. Tailandia. Chile. Y Suecia. Como verán, también lo que tiene es el nombre de cada jugadora en su respectivo lugar. Acá tenemos lo que siempre viene, la formación y el escudo. Y por último, no tenemos más nada. Tenemos acá la 480, que para mí es la que vendrá a ser la copa. Tenemos el fixture. Y acá tenemos un poco de información. Y el contador, como en todos los álbumes, cuenta con 480 figuritas el álbum. Y esta es la contraatapa. Vamos con los cinco sobres. Vamos a entrar en detalle. Dicen Francia 2019, Copa Mundial de Mujeres. La verdad que es muy lindo el color y muy lindo el diseño del sobre, tanto como el álbum. A mí me gustó. Vamos a arrancar con la primera apertura. Vamos a ver qué jugadoras nos tocan. Arrancamos con Araya de Chile. Lo que quería comentar es que las figuritas son iguales que las de todos los mundiales, así bien chiquitas. Muestran la cara de la jugadora. La camiseta. Tenemos por un lado la bandera de la selección. Logo de la Copa Mundial. Dónde juega. Fecha de nacimiento y altura. Y esto debe ser la posición en la que juega. Si es delantero, defensor o volante. Vamos con Araya de Chile. Tenemos a esta que no la voy a pronunciar porque es muy difícil. Fiske Strand. Vamos a ponerlo ahí. Noruega. Tenemos a Shuang de China. Tenemos a Oparanoise de Nigeria. Y por último Press de Estados Unidos. Vamos con el segundo sobre. Los sobres tienen un valor de 25 pesos cada uno. Y el álbum me lo cobraron 90. Seguramente está más barato en otros lados. Pero bueno. Tenemos nuestra primera Argentina. Tenemos a Bon segundo. Florencia Bon segundo. Tenemos un estadio. Muy diferente la figurita de los estadios a lo que veníamos viendo en las figuritas de Panini. Tenemos a Dayan de Brasil. Quenpet. No. Quenpet de Tailandia. Y León de Canadá. Hay algunos apellidos que son muy difíciles. Así que sepan disculpar si los pronuncio mal. Vamos con el tercer sobre. Vamos con el tercer sobre. Ojale de Nigeria. Y por último tenemos a Ogadi de Francia. Vamos con el anteúltimo sobre. Lo que sí noté en algunos videos que vi de algunas personas haciendo aperturas. Es que las figuritas de los escudos no vienen plateadas. La verdad que me parece cualquier cosa eso. Nos están cobrando lo mismo estos paquetes que los de la Copa América. Así que se tendría que poner las pilas ahí Panini. Tenemos a Zamora de Chile. A Edo de Chile. Tenemos a la selección de Australia. La formación. Tenemos a Correa de Argentina. Y por último Knight de Australia. Vamos con el último sobre. Como primera apertura dos argentinas. Vamos bien. Y vamos con Puey Riza de Noruega. Tenemos otra argentina. Está Vile. Tenemos a Zorn Sai de Tailandia. Pug de Estados Unidos. Y Adriana de Brasil. Así que amigos esa fue la apertura de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben dejen su like. Comenten. Suscríbanse. No olviden de activar la campanita. Les voy a dejar mi única red social que es Collector Cards Argentina. Que va a aparecer por acá que es Instagram. Nos vemos la próxima.